Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versos 10 al 14 En aquellos tiempos, el Señor le habló a Jás, diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto Contestó a Jás, no la pediré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David No satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo Y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!